En el norte, don Francisco Villa y estamos con su nieto aquí en este Congreso Nacional Campesino de la CNC en Zacatecas. Bueno, pues a ver qué nos dice de estos encuentros de los campesinos de México. Sí, cómo no, pues primeramente quiero hacer alusión, no precisamente que sea nieto de General Villa, ¿verdad? No te lo puedo decir a ciencia cierta, he tenido cuestiones que no puedo decir que soy nieto, pero hay algo, tal vez después lo expresaré. Pues no, mira, ya tengo 12 años consecutivos viniendo del Congreso Nacional de la CNC, pues vengo a saludar a todos mis contrarianos, todos mis muchachitos, como decía mi General Villa, mis hermanos de base de sangre, ¿verdad? Apoyarlos y, pues desgraciadamente, pues no es lo que se dice, ¿verdad? Por su apoyo no son en realidad. Ahorita estoy viendo unos tractores, costaban hace tres meses 650, ya valen 750 mil pesos. Y el maíz sigue igual, ¿verdad? El mismo precio, los fertilizantes, todo está muy elevado. Tal parece que en lugar de ayudarnos nos quieren erradicar a los campesinos del campo de México, ¿verdad? Necesitamos más apoyo de parte de los dirigentes de la CNC, pero apoyo verdadero, ¿verdad? Que llegue, porque desgraciadamente los apoyos del gobierno llegan a gente del mismo gobierno, ¿verdad? Y todos lo sabemos, no más que no hay quien lo diga y yo no estoy diciendo ahorita públicamente, ¿verdad? Necesitamos que estos gobiernos se fijen y apoyen a la gente que los necesita de alocar, ¿verdad? Si no, desgraciadamente, pues a los pequeños otros nos van a... Tenemos que salir y buscar de otra manera. Ahora, pues ya no podemos ir a Estados Unidos, ya tenemos problemas con Donald Trump, ¿verdad? Sí, sí. Y yo pienso que no hay necesidad del libre tratado de comercio, porque si el gobierno de México nos apoyara como fuera de veras, no necesitábamos importar granos, ¿verdad? México sería el punto eficiente, pero con un apoyo verdadero a la gente del campo, el traficionado de México, ¿verdad? Bueno, pues son los vestigios del villismo todavía por acá, en Zacatecas, en Durango. Él radica en Durango y bueno, es uno de los organizadores de las cabalgatas villistas también. Sí, mira, quiero decirte que de las 13 cabalgatas, Toma Zacatecas, yo soy el protagonista de un equipo, soy el fundador. De las 17 cabalgatas binacionales, Toma Corumbus, tengo 16 años encabezando la de las cabalgatas de las jornadas villistas. Hoy estuvimos a la 22ª cabalgata, estuvo Mancera, estuvo el candidato que se promueve de Puebla, este Moreno Valle. Hoy estuvo Javier Corral, inclusive por primera vez estuvo un dirigente, un presidente principal de Durango, José Romano Ríquez, que le mando un saludo. Y qué cosas del destino, cómo es posible que ya se esté juntando otra vez mucha gente de a caballo, ¿verdad? Tal parece que se está formando la división del norte y aquí está Francisco Villa. Quiero aprovechar este momento, estamos aquí en Zacatecas, donde Villa derrota a Victoriano Huerta, ¿verdad? El que estuvo en el poder para poder, ¿verdad? La toma de Zacatecas. La toma de Zacatecas, sí, el 23 de junio de 1914. La gente está muy contenta, muy agradada, no habían venido aquí a Zacatecas, es un bastión, ¿verdad? Y ahora que estamos aquí, donde Villa destruye al ejército constitucionalista de Victoriano Huerta, pues quisiera que los líderes de la CNC vean la situación y nos apoyen más. Porque ya estamos en un momento de que estamos a punto de ir a un movimiento social de grande envergadura. México no resiste ya más tanta corrupción, tantos saqueos de estos gobernadores que tuvimos anteriormente. No ha pasado nada con Javier Duarte, con César Duarte, con el de Monterrey, con mucha gente más, ¿verdad? Ojalá y el nuevo gobierno que quede en México, ya no sea un PRIista, que sea cualquier otro, pero que en realidad apoye a los mexicanos. Porque México requiere ya de una alternancia política, ¿verdad? Ya lo vimos en tiempos de FOC de Calderón. Calderón apoyó mucho el progreso de todos los estados de México. Se ve el cambio, ¿verdad? Aquí todas estas construcciones, pues las que vemos son de Amalia García, ¿verdad? Del PRD. El PRI ahora que estuvo, este Miguel Alonso, pues en realidad que haya hecho algo, pues yo no lo he visto. Nomás se terminó toda la iniciativa que tuvo de construcción Amalia, porque aquí Ciudad Argento la fundó y la creó Amalia García. ¿El Tifonio de Zacatecas 2017? ¿Nieto de Francisco Villa, Dorotá Arango? Pues no, nieto, todavía no le atiste más el fuego, ahí en su tiempo lo diremos. Pero villista, bigote, villista, Arango, de Francisco Villa en su rojo. Y los ideales también, lo acabas de ver, quiero decirles que tengo 20 años promoviendo la figura de mi general Francisco Villa. Ya me han ofrecido diputaciones, no me gusta, a mí no me gusta engañar a mi gente, yo quiero ser gente de pueblo, yo soy campesino, yo me dedico a la siembra. Y tal vez un día surja yo como otro Pancho Villa, pero ya no con las armas, yo pienso que este 2008 se tiene que levantar Villa con toda su gente a una nueva revolución. Pero vamos a dispararle a las urnas, ahí vamos a lograr un mejor México, ahí vamos a erradicar a tanta gente corrupta que ha tenido México, por la cual no hemos podido salir adelante. Muchas gracias mis muchachitos y vaya con Dios. Zacatecas, Zacatecas. Gracias a la ciudadanía. Gracias a la ciudadanía. Ah, bueno.